Miguel Granados, lo prometido es deuda, sabemos que tu sueño durante mucho tiempo fue ser personal trainer Y llamarme Sergio Y sos Sergio, sos Sergio Sergio Personal es mi Instagram Les presentamos a Sergio Personal y lo que pensamos que te iba a copar mucho es esto del CrossFit Que te veo a vos y es como CrossFit Lo mío es entrenamiento por objetivo Bien, perfecto Vos venís y me decís, mira, bueno vos piernas ya está re power, pero vos me decís Salero Esto, bueno, vamos con tríceps Vamos acá, un punta, un par de ejercicios de tríceps, con polea, no polea Bueno, yo traje a las chicas para que ejerciten un poco Nosotros nos levantamos en el curso de Sergio No, 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 con tacos porque antes muerta que sencilla Bien, ok, entonces vamos a hacer varios stage Yo no le diría zapatillas A ver, contanos un poco, porque el CrossFit es esta tarea que vos usas cosas poco tradicionales Exacto Para hacer ejercicio Vamos a arrancar por acá, Miguel No, no, sin entrar en calor, sin entrar en calor Eso es medio el zorro Vamos a hacer una cosa, vos ponete allá Con esto, hacerme, vos vas a hacer Yo no, yo te traigo la cosa, yo te hago Ok, con esto hacerme un poquito de vuelo lateral Ahí Muy bien Hombros, dale Vamos, vamos Vos venís por acá, el chiste este no lo quiero hacer yo A mí me da cete, boludo, es más difícil Bueno, hacé un poquito acá este para acá ¿Cuántos? Andá más allá, amor, andá más allá Vos agarrás los palcos Vos acá hacerme esto, mirá Arriba me vas acá Bien, Miguel, Sergio, perdón Ok Vamos, vamos Sergio Para esto, con esto, ¿qué es calcita? Bueno, no vas a hacer nada, ni siquiera un poquito de tronco, hay rotación Lo que vos me pidas Arresto, por favor Lo que vos me pidas Sergio Hacé un poquito acá, para afinar cintura, ahí Sí Dos y dos Excelente, va Dale Sergio Sergio, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Ya estás? Sí Visto, venite para acá No sé si estoy, estoy Dale, dale, que yo roto y voy a esta Un poquito de piernas De isquio Agarrá la barra, por favor Póntela atrás del hombro Y sacás un poquito Bajás Y me bajás así Senta y ya Está bueno para que Saca culo Saca culo, Connie Saca el culo todo el tiempo Bien, ahí está ¿Estás bien? ¿Cuántos? Pasate a step Eso ya está Hacerme 12 Dale, reina, vamos Que hay que arrancar el cardio después Me gusta porque Arranca con este Está bueno, viste que te da más ganas Bueno, vamos con esto Levantá la rueda Sí Y llévala hasta allá Hasta el fondo del estudio Pero tipo, no rodando Tipo, una y dos Una vez por lo menos Una vez, bueno, vamos Es esa Una más Una más Ya estoy Listo, pasate acá ¿Qué hago? Pasate acá Dale, dale, que llego a esta pichín Dale, que voy a esta pichín Ya está, ya está Ya está Traela para acá ahora Un poquito de cardio Me está jodiendo Ayuda a mi hijo Vamos acá Con un pico en otro Así a los Rocky, ¿ok? Dale, un poquito de aeróbico Dale, que nos come el verani Dale, que ya Dale, dale, Rocky Dale, no más Así un poquito Agarrate las mancuernas, mi amor Dale, dale Bien, despacito Con las dos piernas a la vez Ojo en mi bro ¿Qué estás trabajando ahora? No sé Vamos a hacer un poquito de tríceps Reina ¿Me agarras así la mancuerna? Mirá No, 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 no Una sola se hace Ah Así Un poquito de tríceps Lo tuyo ya está ¿Cómo es tu nombre? Dalia Ok Escucha, Sergio Porque ahí está entrando No sé qué es eso Sí, lo más importante para después Bueno, para regenerar Sí La proteína La prote, como le decimos nosotros Lo que entrenamos El alimento del músculo Sí A ver Permiso Sí Acá está Ah, güey Proteína y un poco de carbohidrato Carbohidrato Lo que te da energía La papa En los snacks Es que completo que es el personal Proteína, la prote, jamón, queso, salame Y aceitunita Sergio, pasá tu número Así te contratan Que te llaman Sergio, personal, op Y bueno, vamos al parque Podemos hacer armar grupos de running También tenemos todo Tengo una pregunta ¿Qué se trabaja en este ejercicio? Mandíbula Maxilar Cien Y vamos a comer Ya está Dejamos un poco ¡Vamos! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Es el mejor curso del mundo! Sergio, hasta siempre Nos vamos a quedar para el verano Genial Hasta mañana con esto de vuelta Adelante ¿Cómo estoy laburando todo lo de la comida? Todo acá